En este mes de agosto, vence el pago de los impuestos de bienes inmuebles. El desarrollo del Distrito Central es evidente. Tus impuestos son parte de este cambio. Pagando a tiempo, prospera nuestra comunidad. El Distrito Central depende de nosotros. Continuemos en la huella de progreso. Soliciten su estado de cuenta en los puntos de atención más cercanos. Nuestro compromiso sigue. Cada lempira que pagas es devuelto con proyectos de beneficio colectivo. Alcaldía Municipal del Distrito Central.